El Ejército de Chile desde el inicio de la pandemia en nuestro país ha estado preparado para apoyar y responder a todos los desafíos que puede presentar la amenaza del coronavirus. Para la institución sigue siendo prioritario proteger a la ciudadanía en estos tiempos de calamidad pública. Es por esto que en la región de Aysén, desde ya más de dos meses, personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad están trabajando día y noche para apoyar a la comunidad en la prevención del contagio del COVID-19. Inmediatamente decretado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio nacional por el brote del virus COVID-19, las labores del personal y medios de ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y PDI, liderados por el jefe de la Defensa Nacional de la región de Aysén, general de brigada Joaquín Morales Buroto, han sido intensas, disponiendo una serie de medidas de apoyo y protección, ayudando a materializar lo dispuesto por la autoridad sanitaria para evitar la propagación y contagio del coronavirus, lo que ha conllevado a un trabajo en conjunto con un despliegue que abarca a toda la región, poniendo a disposición de sus habitantes todas las capacidades polivalentes con que cuentan, cumpliendo así un rol crucial en apoyo a esta zona austral. En este sentido, desde norte a sur, personal del ejército, carabineros y PDI se encuentran realizando control de barrera y trazabilidad, además de protección de la cadena logística en diferentes puntos estratégicos de la región, así como también las tareas que desarrolla la Armada en el control y resguardo a toda embarcación marítima que recala en la zona. Cabe destacar que las tareas que se ejecutan se enmarcan en el área de misión que declara el Ejército de Chile como emergencia nacional y protección civil, las cuales han sido diversas y permanentes, centrando todos los esfuerzos en generar las condiciones que permitan evitar el contagio. El trabajo ha sido sin descanso, teniendo muy en claro que si juntos cumplimos con todas las medidas de autocuidado sanitario, evitaremos la propagación del contagio.